Vamos contando hasta 10, vamos sacando esta cuenta No se ocupa contar más, para poder darnos cuenta Arranjaremos de cero, y al 10 le pongo la meta Para salir adelante, hay que pasar un buen uno Al roche de las hormigas, batallando con el bulto En el 2, 3 y el 4, ahí se queda medio bulto A la mitad del camino, el 5 tiene una escala Porque si vengas al 6, estás fuerte en la batalla Un hombre en el que arriba, otro reza